En el tema específico que tú me comentas, pues de dos o tres días para acá no hemos recibido casos, sin embargo el Instituto de Ciudadancia de las Mujeres cuenta con una unidad especializada de atención a la violencia laboral, para que todas las mujeres, tanto dentro de la administración como por fuera, tengan acceso y acudan a este instituto para que su caso sea atendido, para que sea acompañado y sobre todo para que nos sigan dando estos casos. Algo muy importante que debemos destacar es que también la gobernadora ha sido mucho, muy contundente en la prevención. Entendemos que existen estos casos, sabemos que han sido invisibles durante mucho tiempo, no solamente en el ámbito laboral, sino en el académico y en ese sentido con lo que gustamos también es concientizar, sensibilizar y sobre todo prevenir que ya no se den estas situaciones.